Y no te voy a negar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Check it out I drive these brothers crazy I do it on the daily They treat me really nicely They buy me all these ice seats Goltry and Gabbana Fendi and Adana Kieran, they be sharing All that money got me wearing fly Girl, but I ain't asking They say they love my ass And seven genes, true religion I say no, but they keep giving So I keep on taking And no, I ain't taking We can keep on taking I keep on demonstrating My love, my love, my love, my love You love my lady loves My haunt, my haunt, my haunt My homestead got you, 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 haunt My love, my love, my love You love my lady loves My, 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 haunt Spending all your money on me And spending time on me Spending all your money on me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 x-national! ¡Vamos! O ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!